Hola a todos, vamos a empezar, no por 27a vez, Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD 3000 para Play 3 Que me he estado buscando el juego por las tiendas como un loco porque ayer dije Y si hago Metal Gear Solid 3 en lugar del 5 primero Y he estado por ahí como un imbécil buscando el juego porque no estaba en ningún puñetero al lado Y eso es bueno, pero lo he encontrado eventualmente Y eso, aquí está Metal Gear, no tengo ni puñetera idea de la gran mayoría, por no decir de ninguno, de los juegos de Metal Gear Solid No tuve Playstation 1 y entonces lo que es Metal Gear, poco Pero bueno, Konami efectivamente, gracias Al único juego que he jugado, irónicamente, es al Peace Walker Al que va después de este Se supone que el Metal Gear Solid 3 es el primer juego de toda la saga Y evidentemente va antes que el 5 Se supone que el orden es Metal Gear 3 Peace Walker, Metal Gear 5 Solid 5 Aunque se supone que es Metal Gear 3 Portable Ops Muchos nombres Metal Gear Solid 3, o sea este Snake Eater Portable Ops Peace Walker, lo acabo de decir antes Y el 5, Phantom Pain La amenaza fantasma, efectivamente El episodio 1 Y Pues eso Que no tengo ni idea O sea, solamente jugar de la PSP Me lo he pasado entero Y no me acuerdo de nada O sea, que he pensado Digo, antes de hacer el 5 Tal vez Debería hacer el 3 Solamente tal vez Pero bueno Vamos a empezar una nueva partida Ya digo que tengo poquita idea De la saga de Metal Gear Por eso estoy haciendo el 3 primero La gente dice que el 3 mola y todo eso O sea que bien Pero Los giros de guion estos de Kojima Siempre se me hacen súper raros Ya digo, teniendo una experiencia muy limitada Con la saga de Metal Gear Pero así que siempre se ves alguna escena por ahí Te cuentan algo Y dices Pero bueno que estaba fumando este hombre Pero yo quiero un poco Y no sé A lo mejor se me va a hacer súper raro Ya digo que Si esto lo hubiera jugado en su época Seguro que lo estaba flipando en color Seguramente con las cosas que pasen Y a lo mejor aquí Me voy a quedar con cara de tonto La mayoría del tiempo Diciendo Bueno, ¿qué coi? ¿Qué está pasando? Y no he jugado en el Metal Gear Solid 1 Ni al 2 A lo mejor sea algo de la historia Pero ya digo Jugué al Al Peace Walker de la PSP Y no me acuerdo de nada O sea que Va a ser interesante seguramente Vamos a hacer una nueva partida Que definitivamente no he intentado hacer Antes de que se ha jodido la grabación Pero tampoco habíamos hecho nada O sea Habíamos empezado a ver un vídeo Eso sí Vídeos a verlos ahí Los si son largos De hecho Aquí tenéis uno O dos si son pequeños No sé pero Va a haber bastantes cinemáticas Las dejaré Que dejaré las cinemáticas y tal Están subtítulas Así que guay Pero las dejaré Que se oigan y todo eso Para ver la voz súper Dramática Que pone siempre Snake Pero que ya digo De Big Hater Es la voz de Snake ¿No? Bueno Era La voz de Snake Antes de que se oiga el 5 Pero ya digo A lo mejor En algún momento del juego No descarto que tenga que levantarme E irme Porque Los giros de guión Sean demasiado extremos Para mí Están demasiado Y no lo aguanto No lo aguanto Todo vídeos Todo vídeos O sea que eso es bueno Primero porque Primero porque solo que hay Cuentos Y para que se vean Pantalla completa Copón Que el chat ocupa espacio Mira el puro En cámara lenta Era supervisario Sobre todo Que el mando vibra Cuando tira el puro Snake Por algún motivo Estoy en la versión de Play 3 Por cierto Presurización completa Checking oxigen supply 6 minutos de drop off Opening rear hatch Pero que tampoco Creo que haya mucha diferencia Con la versión de 360 Pero no lo han sacado para PC Que me hubiera gustado más External temperatura Minus 46 degrees Celsius 2 minutos de drop off Stand up You'll be falling At 130 miles per hour Try not to get Frostbite From the wind chill 1 minute to drop off Move to the rear Activate the yellow bottle This is one For the history books The world's first Halo jump 10 seconds to drop off Stand by Status ok All green Prepare for drop off Countdown 5 4 3 2 1 Spread your wings And fly Don't be weak Hideo Kojima A casco por rojo Que no falte El nombre por ahí en dos partes Important news The head of the CIA Has finally given us The green light For the virtuous mission Virtual mission? No, the virtuous mission The future of our Fox unit Depends on it If it succeeds We'll be officially organized Into a unit Virtuous mission Sounds like some kind of initiation ritual You know, don't get cocky This isn't a training op Right So what exactly is this wonderful mission? Well About two years ago A certain Soviet scientist requested asylum in the West Through one of our moles His name is Nikolai Stepanovich Sokolov He's head of the OKB-754 Design Bureau One of the Soviets' top-secret weapon research facilities And the East's foremost expert on weapons development Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same On April the 12th, 1961 The Soviets achieved the first manned spaceflight in history The Earth was blue But there was no god Well spoken The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit Was the A-1 Known as the Vostok rocket Sokolov is said to be the man Most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket After Gagarin's flight Sokolov left rocket development Become the head of the newly established Design Bureau From a lowly technician to head of a design bureau That's quite a success story So why'd he want it effect? It seems he'd become afraid of his own creations Afraid? Call it a crisis of conscience And for that he left his country and his family behind And went over the fence? Not exactly One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West He used a mole to get the family out first And succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards I was the one who conducted the operation The security on the eastern side was still full of holes back then Then what? We got Sokolov over in one piece But the whole ordeal had left him exhausted And we checked him into a hospital in West Berlin It took him two weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin He was in no condition to say anything coherent And it was only a week later that we had something much bigger on our hands The Cuban Missile Crisis October the 16th, 1962 President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles At the same time he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba U.S. and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war Frantic negotiations were conducted through the U.N.'s Emergency Security Council and unofficial channels To end the hair-trigger standoff Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba And so the world avoided a nuclear holocaust But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal You mean the one where the U.S. agreed to remove its IRBMs from Turkey? No, the Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete And we were going to get rid of them anyway They had no strategic value whatsoever to either the U.S. or the Russians The Turkey deal was a ruse A cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world So what did the Russians really want? Sokolov They wanted us to return Sokolov You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right What the hell was he working on? At the time we had no idea We were running out of time It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war In the end we had no choice President Kennedy gave in to Khrushchev's demand The next day I got Sokolov out of the hospital Handing him over to agents on the eastern side Sokolov kept on screaming save me until he disappeared from my side Then a month ago we received some new information from one of our moles About Sokolov? Yes He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision What's more it's on the verge of completion So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles Same technology I guess you're right We don't know the details but it appears to be a new kind of nuclear device For half a year now the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at semi-palatinsk Something to do with the weapon I assume We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back Is Sokolov still in a facility? No, according to our intelligence he's in Selino Yask A place in the mountains about three miles to the west that's known as the Virgin Cliffs The Virgin Cliffs? Nice name for a virtuous mission They moved him there just recently Why? Apparently they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back This mission would never have been possible if he was still in the research facility This is our last chance Sokolov must have known that too when he contacted us Fantástico Y esta vez no se ha petado el vídeo, no lo puedo creer Resumiendo ¡Que vienen los rusos! ¡Vamos a morir todos! ¡Guerra fría! O sea que básicamente todo esto de todos los Metal Gear que luego se lia a parda en el futuro y la madre que despario Básicamente se resume en Todas las fantasías estas americanas de ¿Y si la guerra fría hubiera salido mal? ¿Qué hubiera pasado? Que se liaba a parda Solo que En lugar de rusos Metal Gear No se ha preguntado en las montañas soviéticas Ensure la seguridad de Sokolov y traiga a la west ¡Oh! Puedo poner cámara en primera persona Porque si en ese vídeo Si no llegamos a Sokolov Antes de que esa arma esté completa Vamos a enfrentar una crisis major La clock está cerrada ¿Cuánto tiempo llevan de cinemáticas? Quien sabe ¿Cuánto tiempo llevan de cinemáticas? Quien sabe La sistema de soco de fulton Suficiente de recorrer El sistema de refuerzo Se conocen con la teoría La teoría Simplemente Es que ha sido Combinado ¿Crees que Sokolov Es lo que sea La shock Será más que durante un paracuete Y el arma puede Llegarse a 500 Entonces ¿Puedes ir a la fría en una sola Talon Llegarse Ella es equipada con dos 6-barrel 20mm Vulcan canons, y dos 40mm machineguns. Parece que podría mantenerse su propio contra una batalla de tankes. Incluso con el combustible en el tank de reserva, tenemos una limitación de 4 horas. Si todo va bien, no debería tomar más de un parque de horas. A casa y hora de comer. Pero, si algo va mal, vas a comer comer, breakfast y todo el resto de tu comida en el bosque. Fabuloso. A comer serpientes. ¿En algunas es útil poner la cámara en primera persona? Ah, no lo sabía. Aquí solo me han dejado dos veces, creo. Transiciones de cinemática a cinemática. Fantástico. Por lo menos las cinemáticas hechas con el propio motor del juego. Molan. Los vídeos estos de los rusos montan un poco más igual. Pero estas cinemáticas están bien, ¿no? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿No? Está igual. Las cinemáticas con el propio motor me gustan. Aunque lo de poner la cámara en primera persona cuando estás en el este vale bastante poco, porque no puedes mover la cámara. No podía que yo sepa. Melodramáticos para todo. Madre mía, qué textura. Es una textura todo. Y se nota un huevo. Pero bueno. ¡Ea! Limitaciones de la época. Ya estamos en la jungla. ¡Oh! Tiene buenos efectos luminosos. Tío, no te hace falta ser tan melodramático. Me he tirado de un paracaídas. Parece que ha sido un anuncio de champús. Ah, claro, el códec. Evidentemente, no me he acordado. No. No. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. Be careful. You might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Hmm. Let's see. I'll be... I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox Unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me snake was your idea of a joke too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, snake. Go get your backpack. Go get your backpack. Vale. Una pregunta. ¿Los números del corrector los tienes que aprender? Hola. Puedo moverme. Wui. Fantástico. No, antes de hacer nada. Voy a ver qué demonios tengo. No puedo girar el modelo de snake en el menú de pausa. Me decepciona un poco. Comida. Calorie made. Comida, yo que sé. Calorías. No sé. Todos los aprobados desconocen el sabor. Fantástico. Una cosa, antes que nada. Ah, 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 ah. Tengo la cámara en medio de el camuflaje. A lo mejor voy a tener que mover la cámara de sitio. A ver. ¿Hay alguna parte de la interfaz donde no aparezca nada? Le he tocado todos los botones. Con círculo pego. Fantástico. Con X hago sentadillas. Guay. Cámara detrás con L1. R1 en primera persona. Oh. Oye, no está mal. Y aquí ya salen las armas. En la interfaz siempre hay algo. Fantástico. No sé si ponerla debajo de la vida. Debajo de la vida de Snake no creo que aparezca nada en la interfaz, ¿no? Tal vez. Pero tengo libertad para jugar. No sé qué hacer. Es demasiado para mí, yo creo. Creo que deberíamos dejar aquí el juego. Creo que hemos tenido suficiente juego por hoy. A ver. Estamos ahí en medio. A lo mejor debería poner esto aquí. O debajo del camuflaje militar que generalmente por aquí arriba a la derecha no he visto que salgan muchas cosas. Ahora voy a poner aquí Snake la cámara por ponerlo en algún lado. Fantástico. Vale. Se quedan guardadas las cosas del códex. Vale. Fantástico. Pues estoy pensando yo aquí que voy a tener que aprenderme números así 140 con no sé cuánto 180 con 45 era o algo así. Pero luego se me va a olvidar dentro de 5 minutos o dentro de ya se me ha olvidado. O sea que eso es bueno. Bien. El caso es que me irán desbloqueando más cosas de aquí de la interfaz, ¿eh? Pero es que eso del camuflaje por lo visto te dice si te van a ver o algo así, ¿no? Es medianamente importante. ¿Cómo puedo? Ah, si mantengo pulsado me tiro al suelo. Y puedo dar volteretas. Estupendo. Oh, bien. Bien. Ya he encontrado lo que necesitaba. Fantástico. Ahora puedo hacer la lagartija para que no me descubran los enemigos. Marcha atrás siempre. Por supuesto. No, de hecho ahora quiere andar hacia adelante me ha quedado grillado. Oh. Eh. Interesante cámara. No puedo girar la cámara para arriba y para abajo, pero... Oh. Puesto físicas a los matojicos. Oye, no está mal para ser de Play 2. Estoy golismeando y arrastrándome por el suelo. Porque Snake iba muy fácil con esto de bajarse del helicóptero. Ahí. Oh, mira mi pelo pantén perfecto después de tirarme desde el helicóptero con el casco este. que no solamente me protege del viento para no despeinarme sino que también tiene acondicionador y el pelo me queda estupendo. Digo, voy a arrastrarte por el barro un rato. Me parece a mí. Eh... Así me cubro. Pero ¿cómo salto por encima de esto? Si es que puedo siquiera. Snake puede saltar pequeños obstáculos ridículos. Triángulo. Ahora lo entiendo. ¡Ey! ¡Una serpiente! ¿Cómo coño las mato? ¿Cómo saco la pistola? De hecho. Pero tengo el cuchillo. Espera, me han puesto... Pulsa cuadrado para rasgar y con más fuerza para apuñalada. Pulsa repetidamente para spamear como un loco. Guay. Ah, ¿puedo matar a la serpiente? ¿Puedo morir directamente al principio del juego con la serpiente? Vamos para allá. ¡Muera, serpiente! ¡Uh! ¡Uh! ¡Susto! Estoy muerto ya. Me va a morder el culo. Me cauflaré como una de ellas. ¡Ey! ¡Ha funcionado! Eh... Se ha volatilizado y se ha convertido en comida. Es así como funciona la misión de supervivencia. ¡Fantástico! ¿Podemos empezar ya a hacerle honor al juego? A mí el símbolo ese a mí no me... Es una pila. A mí no me diría... Esto es comida de serpiente. Carne de pitón. Mierda. Tapa la cámara un poco también del texto. ¡Joder! ¿Qué vamos a hacer? Carne de pitón reticulada. Puso botón cuadrado para sujetar. Y suelta para lanzar. ¿Puedo lanzar la comida? Pero yo quiero comérmela. O sea... Nada más entrar. Yo quiero comerme serpientes. Voy a matar a todas las serpientes. ¿Cuál era mi misión? No me acuerdo. Además de hacer que la cámara salga absolutamente loca. Amiga. Guizca. Fantástico. ¿Cuántas puedo tener? ¿Por dónde estoy yendo? ¿Qué hago con mi vida? No era por aquí, ¿eh? Pero he conseguido serpientes. No sé de lo que es este rejuego. Nos han enviado aquí para derrotar a los rusos y... estudiar los múltiples usos los múltiples beneficios para la salud de las serpientes. enlatadas. Vale. Imagino que será por aquí. Que hay un hueco descarado. Pero a medida que la zona es pequeña yo he conseguido perderme. Esto tiene buena pinta. ¿Qué botón me dijo que le diera el triángulo, no? Para subir? Bien. Fabuloso. No ha aterrizado lejos la mochila. Dios, apenas se ve gris. Bajo fondo gris. Cógela. Eh... Eh... Ah. Ah. ¿Cómo la cojo? Tendré que darle al triángulo a lo mejor en la rama, ¿eh? Ya verás. Cocodrilo de Andi si va a ser... ¿Me va a pasar el juego haciendo el gusano? Muy probablemente. O sea, si pudiera hacer el gusano aquí en el matojo este lo estaría haciendo. O sea, en la rama. Ajá. Vale, ya está. Tengo mi mochila, jefe. Más vídeos, por favor. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while your stamina will start to drop. If your stamina gets too low it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately for example and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye and your stamina so you don't run out. To recover lost stamina you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches zero the noise suppression effect will be gone. So don't get too Traeger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost snake in every sense of the word. There'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one have issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of FOX as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Para-medic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserve to save frequency. 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Oh. Speaking of Snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been five years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No. I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No. It had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter. But you're not quite a soldier. A soldier is a political tool and nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient. Loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic? It means devoting yourself to your country. I follow the President and the Top Brass. I'm ready to die for them if necessary. The President and the Top Brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right. But do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh. And one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive. Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Oh, Dios mío. Creo que ha terminado. Snake. No. Try to remember some of the basics of CQC. Oh, Dios mío. Coge el cuchillo lentamente. Espada, pistola, todo junto. Commencing virtuoso misión, ahora. Wow, qué dramático. Oh. Oh. Cuánto... Un momento, espérate. Tengo... Tengo espada, pistola, ¿de verdad? ¿Cómo he cambiado de arma? Espero no disparar al aire. Bien, vale. MK22. ¿Qué es esto? Otro. Micrófono direccional. Puedo recoger sonidos, ¿sabes? ¿Se acuerda con él? Recoger sonidos a la dirección con lo que apunta. O sea, cosa que no utilizaré seguramente nunca. Vale, ¿qué diferencia tengo entre el cuchillo y la pistola-cuchillo? De hecho, ¿por qué el cuchillo es distinto? Dios mío. ¿Cómo se maneja esto? ¿Se me ha olvidado? Eh. Míralo, llevo el cuchillo. Madre mía. Va como un conejico. Así. Uf. Vale. No, en serio. Se me han olvidado los controles. Pero es que entre... Guarda. ¿Puedo guardar? Sí. Voy a entrar a los menús que quiero verlos. Primero, camuflaje. ¿Me han dicho que me lo puedo cambiar? Cara. ¡Ja! Fantástico. Vámonos de moda. ¿Este tío no es el del 2? Ah, resplandor mola. De hojas. Que hay muchísimos arbustos. ¿Qué es esto del más 20? Porcentaje de arriba es el porcentaje que estoy camuflado, ¿no? Pues vámonos así al bosque. Voy a guardar. Definitivamente sé cómo se hacía. Mochila. Estos son todos los objetos que tengo. Lo de resucitar que me han puesto... Que esto seguro que al final se acabará haciendo una escena y no en el juego. Ya verás lo de la píldora esta de las narices. ¿Tengo el puro? Voy a fumar en el bosque. ¿Qué es lo que puede pasar? Prismáticos. Tengo 7, 8... Tengo un límite de objetos. 8 objetos máximo. Y tengo muchas movidas. Fantástico. Arma. Cuchillo de supervivencia. La MK. Micrófono. Comida. Y comida, supongo. ¿Puedo tomarme la comida aquí? Puedo poner y quitar cosas de las armas. Si está como arma supongo que la puedo tirar. Que me han dicho que la tire. Y para comerme los animales pulsa a estar pero no aquí. Aquí entro y salgo. O sea, tendría que equipármela supongo y darle a estar para comérmela o algo así, ¿no? ¿Y el códec? Comida, no. ¡Ajá! Todavía nos ha probado se dejando de su sabor para el buche. No, puedo comérmela aquí, vale. Por eso me vale. Opciones. A lo mejor esto no es lo que quería, no. Ahí tengo un mapa. Para el códec que es select. Aquí está, sí. Ay, menos mal. Gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he visto que esto lo puedo mover parque para abajo de uno en uno y digo, ya la hemos liado. Vaya, a esperar, perdón. Guardar. ¿Otra vez? No, es la primera vez que guardo. maravilloso. Fantástico. Estupendo. Maravilloso. ¡Guau! Cuántísimos vídeos para empezar. Fabuloso. Maravilloso. 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 ¿Por qué no puedo guardar sin que me cuente en su vida alguien? ¿Por qué no? ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo. Cualquier cosa que haga me puede salir alguien a decirme algo. ¡Guau! Quiero empezar a jugar. Ya sé que parece absurdo y sé que esto le añade en vida al juego, pero... ¡Jo, tío! La primera vez o algo podrían no haber puesto una conversación. La primera. Solo la primera vez. Hubiera estado bien. Luego ya que me cuente su vida. ¡Guau! Godzilla. Efectivamente. La broma de los pantalones. Fantástica. Buen trabajo. Snake. Me encanta. Entre la... voz. Contándome su vida. No contándome su vida, sino soltándome el discurso del... Pues los soldados somos no sé qué y geopolítico asqueroso. Y el Snake con el síndrome de Edipo este para arriba y para abajo con la voz. ¡Guau! ¿Y la otra con Godzilla? Menudo circo se ha juntado para salvar al mundo. ¡Yo! Voy a seguir arrastrándome por ahí. Y... ¡Uh! ¡Tú! Un momento, no. Le he disparado. No quiero disparar. ¿Cómo? ¿Cómo puedo acuchillar con la pistola cuchillo? He ganado un trofeo. Estoy orgulloso. No, deja de gastar balas, Snake. Tiene que haber alguna forma de acuchillar indiscriminadamente sin tener que ponerme el cuchillo, ¿no? O sea, tiene un dibujo de un cuchillo ahí abajo en el arma. ¿Puedo acuchillar? ¡Uh! Cámaras. Todavía estoy descubriendo los controles porque apenas he jugado. Puros, muy aditivos y peligrosos para la salud. Fantástico. Ah, espérate que es que se lo pone además. Voy a no gastarlo. Fuma un poco y te guardas la chusta. Y te guardas la chuta. Gracias. Y te guardas la chuta.